Hola que tal gente como están sean bienvenidos a un unboxing aquí en este bonito y hermoso canal El día de hoy vamos a abrir una de las ediciones especiales yo creo que más chonchas del universo y del mundo mundial Es la edición especial de Shadow of War, la Mithril Edition y vamos a abrirlo con mucho cuidado Mucho cuidado, ok, esto lo ponemos por poquito, ok, no pasa nada gente Esta hermosura de estatua está a salvo en las manos del fe de lobo Ok Pues aquí tenemos la estatua gente, miren nada más esta hermosura Está muy padre, esto lo puedes poner en la sala de tu casa, mi mamá no va a estar muy de acuerdo Pero lo voy a poner, tenemos otra caja grande que contiene tres piezas importantes gente Ok, voy a sacarla aquí en medio Y esto lo voy a hacer más para acá Ok, aquí tenemos tres cosas gente, que es el videojuego Edición Xbox One Esto también lo encuentras en Playstation 4 Y esta es el Steelbox que viene en su empaquetito Pero vean nada más Que chulada gente, aquí tenemos igual A un protagonista Y aquí tenemos al otro protagonista Ok La abres Esta es la edición Gold Entonces debemos de tener el Expansion Pass Y todo el contenido descargable mediante códigos aquí Ok Aquí tenemos el disco Lo siguiente gente, es una caja que tiene arte conceptual del juego Pero lo más llamativo aquí, pues es el mismísimo anillo Este, cada que alguien hace alguna edición especial que tenga que ver con el Señor de los Anillos A fuerzas, a fuerzas, en mi opinión debe venir el anillo Y aquí nos lo cumplieron Este es un imán Entonces, adentro traemos un mapa Y yo creo que Poniendo este imán en el refrigerador Con el mapa, ya Con ese ya te luces Digo yo, obviamente yo no lo voy a poner en el refrigerador Porque lo voy a cuidar con la life Ok, en la parte de acá adentro Vemos primero que nada el mapa De todo mordo Este es un mapa real De todo lo que podemos explorar Por ahí tenemos Los lugares que podemos conquistar Las torres, los puestos y todo esto Ok Entonces Es un mapa bastante grande Vamos a invertirle ahí las semanas, los meses Y yo creo que nuestras mamás nos van a regañar mucho Tenemos aquí el mapa ¿Qué son estos? Son pegatinas O no sé Sí Son pegatinas estas Ok, estas para tu cuaderno, ¿no? Este va a ser el de matemáticas Este va a ser el de ciencias naturales Este va a ser el de El de deportes Para deportes no hay cuaderno Pero yo llevaba para que mi mamá no sospechara que no estudiaba Y aquí todas las demás Las voy a poner de este lado A ver si ahorita hacemos Tomas de más de cerquita para que ustedes las vean Y aquí tenemos más arte del juego Lo voy a poner por aquí también Ok Esto es todo en cuanto a arte El soundtrack Me parece que trae como ochenta y tantas pistas Digo aquí en la parte de atrás No, no viene cuántas pistas son Pero son dos discos, gente Entonces yo creo que sí trae como unas mil No, no, no Trae como ochenta y tantas Tengo entendido Hice la tarea Entonces me parece que sí son muchas pistas Ya saben para bautizos Para la boda Para los quince años A lo mejor no les gusta mucho la quinceañera Pero si a ustedes les gusta Pues no tienen por qué tener problema Entonces disco uno Y disco dos, gente Pero bueno, gente Hasta aquí dejamos este bonito unboxing Espero que les haya gustado muchísimo La verdad es que me siento Muy agradecido con Warner Porque me dieron acceso A este contenido Para que yo se los pueda mostrar a todos ustedes Para que ustedes se sientan un poquito más cerca De esto que es Shadow of War Pero bueno Les dejo las redes sociales de Warner En la parte de aquí abajito Me parece que por ahí tienen Una edición especial para ustedes Así que vayan, spameen Y díganle Yo soy más fan Yo me merezco esta edición Porque mira La colección completa que tengo Así que vayan, spameen Para que ustedes Se lleven esta bonita edición especial Pero bueno Por mi parte ha sido todo Una vez más Muchísimas gracias a Warner Nos vemos Yo soy el Fede Lobo Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil